Hola, ¿qué tal? Seguimos en nuestro quinto módulo de edición de información geográfica, gestión y mapear territorio con QGIS, y ahora corresponde ver cortar polígonos, el cual vamos a utilizar nuestro ejemplo que venimos trabajando desde nuestra primera clase, y es el siguiente. Tenemos aquí nuestra información, nuestro shapefile, de polígonos, de líneas y de puntos, y vamos a dirigir a esta zona, donde vemos que esta ciudad tiene un río por aquí, seleccionamos el objeto que queremos, entonces nos posicionamos sobre la capa lotes, y luego lo seleccionamos y nos colorea de esta manera. En primer lugar, nos vamos a dirigir a proyecto, autoensamblado, y vamos a desactivar esta opción de autoensamblado, no necesitamos autoensamblado. Bien, aquí veo que al momento de seleccionar toda esta manzana, me selecciona todo. Yo quisiera que por aquí me divida al río y solamente me quede en un lado, que es la zona de manzana, luego tengo el río y luego la zona de manzana. Para ello entonces me voy a editar este polígono, en edición, seguido de ello debo seleccionar los puntos por los cuales yo quiero cortar esta manzana. Para ello utilizo esta opción que se llama dividir objetos espaciales. Entonces quiero un punto por aquí, un punto fuera del polígono, y otro punto por aquí, clic derecho, otro punto por aquí, y otro punto por aquí fuera del polígono, clic derecho, y le digo que me termine la selección, quiero que me guarde la selección, perdón, la edición, y ahora yo ya tengo tres polígonos, como pueden ver, ¿no? Uno, dos, y tres polígonos. Entonces de esta manera es como se hace el cortado de polígonos. Imaginemos que por acá tengo un polígono y quiero cortarlo, yo podría utilizar nuevamente edición, por aquí por ejemplo, y me voy a la opción de dividir objetos espaciales, un punto por aquí y otro punto por aquí. Clic derecho, y se me divide el otro polígono. Como no deseo hacer este corte, ctrl-z y simplemente debo terminar ahí. Voy a guardar mi proyecto. Esto corresponde al capítulo, a la parte 15, cortar polígonos. Guardar. De esta manera hemos finalizado esta clase.